Hola amigos de Best Day, soy Gloria Aura y los invito a viajar conmigo por Guanajuato. Estoy muy sorprendida porque no sabía qué esperar. Hasta el primer día llegamos a la Alhóndiga de Granaditas, fue como lo primero que vimos. Luego nos fuimos a recorrer el centro. Bueno, ahí sí que dije, ¿qué es esto? Es impresionante la arquitectura. Conocí el Teatro Juárez. Después decidimos subir a conocer el Pípila. Y bueno, ya que estás arriba tienes una vista espectacular, es increíble. Es un recorrido largo, pero al final cuando estás ahí y ves este gran Cristo en esta iglesia tan imponente, dices, guau, valió la pena. Después del Cerro del Cubilete, ya muy cerca de ahí, está Camino de Vinos, que es uno de los viñedos que tiene Guanajuato. Y pudimos hacer una cata de vinos. Catando México es un evento donde vienen personas que venden vino de todas partes de la República. Además de que estás catando los vinos y viviendo esta experiencia, estás en uno de los lugares más hermosos de México, que es el centro de Guanajuato. Una de las cosas que tienes que hacer cuando vienes a Guanajuato es ir a una callejoneada. Es un recorrido por los callejones más emblemáticos del centro de Guanajuato y terminas en el Callejón del Beso. Entonces, pues es muy padre porque vas cantando, bailando y pues se hace un ambiente increíble. Bueno, de ahí nos fuimos a San Miguel de Allende. Todos sabemos que es patrimonio de la humanidad, o sea, estos lugares como refugio de artistas. Ha sido mundialmente reconocido por su belleza, no solamente en su arquitectura, sino en este rollo del arte. Y eso se nota en la ciudad, o sea, se respira arte, se respira paz. Y después fuimos al taller de las mojigangas. Fue muy bonito asistir a este taller porque puedes ver de cerca todos los detalles que tienen. Lo difícil que es crear la ropa que está llena de detalles. Y además cada mojiganga tiene un nombre y una historia. Si quieres encontrar piel buena, bonita y barata, tienes que venir a León. Tiene cosas de verdad muy bonitas que son emblemáticas también de esta ciudad, el arco. Fuimos a conocer por fuera el templo expiatorio y es verdaderamente precioso, ¿no? Como que tiene un toque bastante europeo. Probamos las guacamayas, que son súper típicas de aquí. Estaban buenísimas. Tomarte una nieve en la explanada viendo estas vistas de estos templos, estas catedrales, las fuentes. Yo estoy muy contenta de que Best Day me haya invitado a conocer Guanajuato porque, como te decía, no sabía qué esperar y descubrí un lugar en México que tiene mucha magia. Creo que vale mucho la pena tomarse unos días y venir a conocer a fondo Guanajuato porque no terminas de conocer cosas hermosas. Hola amigos de Best Day, yo soy Gloria Aura y los invito a que viajen por Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.